¿Qué es el sobrino de Don Juan Antonio? 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 No, pero permítame usted que se lo diga. Usted no es profesional y me lo está usted demostrando. Pero en segundo lugar le voy a decir otra cosa y se la digo muy clara. Mire usted, qué pena que no pueda en estos momentos, por supuesto, estas cosas podérselas decir a usted personalmente. Porque veo que tiene que ser usted un poquito maleducado. Me está dando. ¿Qué es el sobrino de Don Juan Antonio? ¿Qué es el sobrino de Don Juan Antonio? Bueno, pues vaya usted al juzgado de guardia porque es que... Me está amenazando, hombre. Pero no se le cae la cara de vergüenza con la edad que tiene usted que me diga por teléfono que se está usted ahora yendo para un juez a denunciarme. De usted la cara como un hombre. Rómpase la cara conmigo. ¿Por qué tengo que romperme la cara con usted? Porque me apetece a mí ahora pegarme con usted. Pero bueno, si usted está medio loco, pues yo no tengo la culpa, señor mío. Usted tendría que haber estado en el ejército y que le hubieran puesto las pilas. No, no, no. No, no, no. ¡Viva la legión! Bueno, señor mío. Me voy a pasar. Le paso con mi tío que está aquí a mi lado. Y otra cosa. Queda pendiente lo del tortazo, ¿eh? De acuerdo. Si estoy medio loco. ¡Ah! Le paso. José. 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 ¿Qué pasa a ti, John? Que es una broma de la radio. ¡Ay, Dios mío! Señor... Señor José, que te estamos gastando una broma desde el programa Trevete de Cadena Díaz. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás? Hola, Isidro. ¿Qué tal? Pues nada. Con los huevos, madre mía, que me los ha puesto la legión que no ves. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, que te está gastando una broma Luis Alberto, un gran amigo y compañero tuyo del trabajo. Sí, sí, sí. Y que a ver si me arreglas el tractor, hombre, a mi tío, ¿eh? Pues nada. Ahora que arreglárselo. Bueno, un abrazo muy grande a los dos. Vale, Isidro. Venga, un abrazo grande. Adiós, Luis. Venga, adiós. Hasta luego, José. Un abrazo a los dos. Chao, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.